hola cómo estás bienvenido bienvenida gracias por estar acá por visitar el canal vamos a resolver otro reto más de la plataforma de CSS Battle es muy importante que podamos practicar y con el tiempo de esa práctica nos va a llevar a ser mejores a controlar mejor todos los atributos las propiedades y los valores que usamos dentro de los documentos html así que sin más vamos a ver de una vez este proyecto ok ya tenemos acá en lo que estamos buscando esto lo que vamos a ir resolviendo el proyecto en CSS Battle lo van a encontrar como push button en teoría es como cuando estás apretando un botón eso es lo que ellos están tratando de hacer ok nosotros como si no si eres nuevo en el canal todos los jueves hacemos un evento se llama style leading y en style leading varios participantes intentan completar este reto en menos de 20 minutos ok cuando tienes acceso al grupo vas a poder recibir un documento base que básicamente es como el CSS un archivo CSS con las variables personalizadas los colores que se usan en el proyecto un archivo index.html donde aquí le podemos cambiar a es perfecto bien donde tiene la estructura de html 5 ves que tiene el chart set utf 8 para el tema de los caracteres especiales de nuestro idioma bueno acá tiene incluido también el meta viewport con la definición para la escala de la pantalla responsive y este es el reto número 16 que hacemos dentro de estas sesiones de los directos todos los jueves a las 7 y 30 pm y acá estamos utilizando otra etiqueta que es la link para conectar nuestro archivo de estilo CSS que ya lo tenemos acá digamos que con las variables personalizadas solamente entonces veamos el proyecto aquí tenemos este proyecto está la imagen está un poco grande pero pueden ver que le hice zoom para que podamos verlo bien y no me tape acá pero básicamente cuenta con un elemento principal que es como el cuadrado principal luego de ese cuadrado viene un círculo y de ahí vienen otros dos círculos de menor tamaño con diferentes backgrounds y obviamente eso hace contraste por ejemplo vemos que el círculo que es más grande tiene el mismo color de el body y así da la impresión como si fuera un elemento transparente pero en realidad es que tiene el mismo background del body entonces vamos a empezar a agregar alguno de los estilos de nuestro html vamos a agregar nuestro primer div algo me pasó aquí no pasa nada vamos a agregar acá class dos puntos este será nuestro main container que tenemos nuestro main container y que no le cerramos el div dentro de ese main container va a ver otro conjunto de elementos que como les digo digamos que nuestro main container sea nuestra cajita principal después vamos a tener otro div una clase vamos a ponerle main circle siempre es un tema de qué nombre le ponemos a la clase pero aquí está más o menos una descripción podemos usar main circle por ejemplo para la segunda para el círculo este sería como el círculo que tiene el mismo color del background vamos a coger el segundo color que sería el second circle este nos faltó acá crear cerrar el div y eso sería nuestro círculo principal el círculo más pequeño y nos falta el el círculo principal que sería el del botoncito este amarillo a ese le vamos a colocar el último a cerco ok perfecto yo creo que ya estamos tendríamos nuestro main container el círculo más grande que tiene el mismo el mismo background después el círculo y después el último círculo ok y ahí tenemos todo lo que nosotros necesitamos ahora para este proyecto si vamos a utilizar mucho flex de justifying content center y align content center para que todo el elemento se vaya como que alineando al centro ahí creo que vamos a tener que agregar otra clasecita pero pongámosla desde ya vamos a decir que esta clase que vamos a crear acá dentro de nuestro css se va a llamar flex así que vamos a ver todo lo que vamos a necesitar flex lo vamos a poner ahí y eso nos va a ahorrar un par de líneas en el css porque básicamente van a contener lo mismo ok perfecto ya sabemos que tenemos que agregar ese flex esa clase flex allá en el css ok veamos el proyecto entonces ahora ya tenemos acá nuestras variables personalizadas como siempre primero atacamos el body y le ponemos un margin 0 para resetear todos los márgenes el padding también lo colocamos en 0 y aquí me fui colocamos en 0 y cerramos esta partecita nuestro body también va a tener a ok primero 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 lo primero vamos a agregar el background de nuestro documento principal que en este caso sería main background color eso nos va a dar vamos a ir viendo cómo cómo está nuestro proyecto acá y ahí vemos que ya agarró el background principal ese es el tono que vamos a estar trabajando otra cosa que debemos definir acá es la altura de nuestro lienzo y hay ponemos viewport high de 100 y acá ponemos un width de 100 viewport width como les comentaba en vídeos anteriores eso sirve para comunicar a través de nuestro css que el documento va a ocupar todo el ancho disponible dentro de la pantalla de la persona que esté cargando nuestro proyecto ok vamos a utilizar display flex esto si se va a repetir bastante justify content center y los elementos se van a alinear también al centro esto lo que lo que estamos especificando acá es que todo lo que vayamos colocando dentro del body se va a poner justo justo en el medio de la pantalla esta es la mejor forma de hacerlo y vamos a aprovechar en este preciso instante para hacer un copy paste de esto porque con esta clase de flex automáticamente tenemos cargado acá de nuestro de nuestro de nuestro índex varios etiquetas y esas etiquetas le vamos a ir asignando esas propiedades para con el objetivo de no repetirlas todo el tiempo ok esa es la única vamos a agarrar a bajar esto un poquito más ok y vamos entonces a crear nuestro atacar nuestro primer elemento que sería el main container el main container señala nuestro cuadrito que si nosotros leemos y esto es muy importante que cuando nosotros descargamos el archivo cuando vamos a participar en los retos de todos los web a las 7 y 30 pm vamos a recibir unas instrucciones dentro de las instrucciones hay información importante para que el reto quede de 100% igual al de la plataforma de css battle ok aquí vemos que la caja principal tiene un tamaño de 300 por 150 el primer círculo tiene 225 píxeles de alto por 225 píxeles de de ancho y el segundo círculo es 150 por 150 y el último círculo es de 50 por 50 ok ya estamos claro ya sabemos de qué tamaño tiene que ser nuestra cajita principal principal y a veces les cambia cuando instalamos muchos controles y plugins al sublime tiende a ser un poquito necio ok ahora cada definimos la altura ya vimos que era 300 por 150 píxeles de ancho y vamos a utilizar el background color vamos a utilizar bar main element background color si vamos a cambiar element background color es el color un poquito más fuerte es como un azul fuerte entonces vamos a ver nuestro proyecto a ver cómo va y como les comenté el flex está haciendo que todo se ubique exactamente en el medio de la pantalla y ahí tenemos nuestra caja de 300 por 150 de alto bien vamos a ver ahora acá nuestro primer círculo que ya es el que le va a ir dando forma al proyecto ok ya éste le va a ir dando forma al proyecto y en las instrucciones decía en las instrucciones decía que era 250 por 250 entonces vamos a copiar esto acá porque lo único que va a cambiar aquí es el 250 y acá le cambiamos a un 250 y ahí tenemos definido nuestro 250 por nuestro 250 el color en este caso como les dije el primer círculo tiene el mismo color el background y por eso da la impresión de que como si fuera transparente pero en realidad no y lo único que nos queda de acá es agregar el border radius de 50 por ciento para todas las esquinas lo que va a hacer que ese elemento sea totalmente circular se lo cargamos acá y ya como ustedes pueden ver espero que puedan ver a ver sí sí como ustedes pueden ver el círculo ya es como que se cargó en esa parte ok vamos entonces ahora a nuestro segundo círculo vale ya vamos al segundo círculo pero que esté quedando todo claro si no queda algo claro por favor lo dejan ahí en los comentarios y con mucho gusto lo revisamos y les respondemos para ayudar la idea es que todos vayamos avanzando juntos y podamos entender todo lo que estamos utilizando dentro del proyecto para que pase de aprendizaje y no sea simplemente que están siguiendo un tutorial la idea no es que sea tutorial sino más bien una guía y después ustedes puedan hacerlo por su cuenta vale entonces acá en las instrucciones el segundo círculo nos había dicho que era de 150 x 150 150 acá 150 acá aquí también vamos a utilizar otro background vamos a hacer un copy de nuestro color que sería el del elemento principal y volvemos a hacer un copy entonces del borde de 150 a mí me gusta copy paste copy paste pero ustedes pueden ponerlo de cero si gustan lo que sea más cómodo y agradable para ustedes vamos a ver cómo va quedando nuestro documento html perfecto ahí tenemos nuestro nuestra página nuestro proyecto está quedando muy chévere chévere ahí vemos el círculo ya tiene ese efectito agradable y nos queda solamente colocar nuestro último class circo o nuestra css para ese class circo ok es muy parecido a todo lo que hemos hecho la única diferencia va a ser el color y que este en vez de 150 como lo vimos en las instrucciones tiene 50 y es el color también va a cambiar a el color del botón ptn vamos a ver para listo proyecto completado éxito vieron no es tan complicado como parecía es súper sencillo es cuestión de analizar bien el proyecto y una vez que analizamos bien el proyecto como como lo vamos a hacer las cosas van tomando forma nos ahorró muchas líneas crear esta clase flex para el objetivo es que con esta clase aplicada a cada uno de esos elementos dentro de html nos ahorramos tres líneas de código por cada uno de estos elementos o sea que ahí sí nos ahorramos bastante líneas ok ahora una vez que terminan este proyecto pueden ir a la plataforma de css battle.dev y dentro de la plataforma lo que vamos a hacer es colocar dentro de nuestro html copiamos desde el body pop copy y lo pegamos en esta sección no sé si se logre ver también aquí espero que lo puedan ver mejor copiamos y pegamos esto en el body en la parte de arriba y ustedes pueden ver acá que ellos le abren una etiqueta style y dentro de style nos vamos a copiar todo lo que nosotros tenemos podemos seleccionar todo copiar y lo llevamos y lo pegamos aquí ok aquí pueden ver que está todo copiado y hasta aquí dentro de la etiqueta style tienen que estar todo entonces una vez que ustedes hacen eso él les carga esta esta barrita es como para para que ustedes puedan ver qué tan parecido y qué tantas diferencias hay entre el proyecto que ustedes están creando y el proyecto que está que es como el reto entonces acá es una imagen de referencia y aquí le va diciendo como su código varía es por ejemplo si yo pusiera acá un 100 y ahí ven que mi proyecto cambio entonces aquí yo coloco la barrita y ustedes ven que cómo está mi proyecto versus cómo debería quedar entonces esas son como que las diferencias voy a volver a ponerlo igual y ya ustedes ven que si paso la barrita no notan ninguna ningún cambio eso significa que el proyecto está en 100% yo ya subí el le di acá en enviar puedes hacerlo varias veces dice que no tengas miedo puedes hacerlo múltiples veces puedes cargar acá y una vez que cargas ese proyecto él te va a decir tu puntaje el puntaje máximo en 600 así que ustedes pueden ver acá que 600 ya está en 600 así que ese fue el puntaje máximo siguen las instrucciones y van a poder lograrlo lo idea lo ideal es que ustedes puedan cargar su proyecto y seguir sumando puntos para desarrolladores de nuestra región así que bueno les agradezco mucho su tiempo espero que les haya gustado suscríbanse al canal recuerden que todo el jueves a las 7 y 30 pm tenemos un evento un directo en vivo donde un directo en vivo ok tenemos un directo donde hacemos estos retos en menos de 20 minutos hay mucha camaradería no es nada tipo prueba de examen universitario ni mucho menos como una entrevista de trabajo simplemente nos gusta ponernos un poquito de presión para poder sacar lo mejor de nosotros y es más fácil recordar los estilos cuando estamos a presión cuando ya nos acostumbramos a eso así que bueno nos vemos todos los jueves bienvenidos a suscribirse al canal activar la campanita y espero que les haya gustado hasta luego chao